Por eso viene a supervisar y por eso es que toman esta decisión en este momento. Alcalde, ¿en qué consiste la sanción y para quién es? Todo tiene que ver con la plaza de... bueno, los administradores, propietarios, todo aquel apoderado de la plaza de Toros del Estadio Civil de Desenvolvimiento y que tiene que ver con materia de protección civil. Son muchas cosas que tengo que, obviamente, por cuestiones administrativas jurídicas, tengo que guardar mucha secrecía y sobre todo que se vaya dando como debe de ser. Pero en este momento van a estar suspendidos los dos, el estadio y la plaza de Toros. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplan con las medidas de producción civil. ¿Y eso cuánto sería? No, están ellos, no nosotros. ¿Y la sanción también incluía Cruz Azul a la Liga MX? ¿Es decir, una parte económica? Yo estoy cerrando y, bueno, suspendiendo el estadio, la sede. Los que estén jugando ahí tendrán que hablar con los dueños del estadio para que resuelvan esto pronto o como debe ser como lejos. ¿Sería económica la multa o de qué pasas? Desde económica, administrativa y jurídica. ¿Por qué esperar hasta que haya los eventos el mismo día? Justamente porque metieron todo lo que estaban haciendo, debían de hacerlo. Y como no cumplieron, por eso estoy tomando esta determinación en este momento. Muchas gracias a todos. Muy amados por la noche. Gracias. 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 Gracias.